No recordaba lo mucho que amo esta película, así que te imaginarás mi sorpresa cuando me enteré que fue un fracaso en la crítica y la taquilla. La Saction Hero es una de las tantas películas de Sartor Neger con las que crecí, pero llevaba años sin verla. Llevaba años privándome del entretenimiento y todo lo bueno y divertido que es ver este filme. Y ahora, de adulto, yo creo que es incluso mejor porque ahora uno entiende la sátira hacia el cine y el mensaje bien directo hacia cómo funciona Hollywood. Porque para el que no sepa, la Saction Hero trata sobre Danny, un joven adolescente y cinéfilo como nosotros, que tiene un boleto mágico y logra entrar a la cuarta película de su serie de acción favorita, que son las películas de Jack Slater, protagonizadas por Arnold Schwarzenegger en este universo. E inmediatamente tú ves la película, tú sabes que la persona que está detrás de la dirección entiende este género. Así que me metí ahí en D.V. a verificar la filmografía de John McTiernan para ver qué él ha hecho. Y ha hecho películas como Predator, como Die Hard, como The Hunt for Red October. Y después de hacer la Saction Hero hizo Die Hard with a Vengeance, la segunda mejor Die Hard. So, definitivamente John McTiernan es un tipo que sabe de acción, ya que hizo dos clásicos de acción de los 80 y probablemente la película que cambió el género de acción y los estereotipos en el género de acción siendo Die Hard. Que por cierto, una película de Navidad. El guión fue escrito por Shane Black y David Arnott basado en la historia de Zach Penn y Adam Lev. Me encanta en cuanto a lo que es toda la sátira y entender el mundo del cine y cómo se hacen estas películas y cuáles son las reglas dentro de las películas. Freaking Loved, especialmente en una franquicia que ya tiene cuatro filmes. Freaking Loved, esa parte la partieron. Porque prácticamente Lax Action Hero es la película de acción perfecta. Porque trata de lo ridículo que es la acción, pero sin llegar a ser una comedia. Esta película es la diferencia entre sátira y comedia. Todos los clichés son explorado, señalado y ejecutado. Y la película sigue funcionando. Las mis partes favoritas son el jefe de Slater. También cuando él entra a su apartamento y le dispara al clóset porque siempre hay alguien para matarlo. Y si miras su vestuario, su ropa en el clóset, toda la misma. Todos esos pequeños detalles. Los amo. Y las escenas de acción son exageradas. Y las explosiones son horribles. Pero quizás ese es el punto. Y me atrevo a defender el uso del CGI. Aunque no me gusta, porque hay tanto amor puesto en cada detalle de esta película. Siendo la primera que Schwarzenegger produce. Y entre los cameos vemos a Van Damme, a Stallone como el Terminator, en una pancarta en Blockbuster. Sale el personaje de Shadow and Stone en Basic Instinct. Sale Robert Patrick como el T-100. O sea, es la madre. Hay que hasta caricatura. O sea, esta película tiene de todo. Y para los fanáticos del cine también vemos anuncios de Night of the Living Dead, Bram Strucker Drácula y The Seven Seals. Con Ian McKellen interpretando la muerte, originalmente interpretaron la película de Ickmark Bergman por Ben Ekerot. Esta es una película hecha de cinéfilos para cinéfilos. Cuando empecé a verla, salió el villano Benedict. Y yo lo recordaba por el ojo de Cristal, por la escena que tiene la carita feliz en el ojo. Pero rápido pensé, ¿dónde yo lo he visto? ¿dónde yo lo he visto? Esta es una película que tiene casi 30 años, así que en algún momento de esos años lo he visto en algo más. Y pues, cuando verifiqué en IMDb, Charlotte Stannis, Tywin Lannister, en Game of Thrones. O sea, durísimo. Hay una escena que yo freaking amo y no recordaba que era esta película, la escena del funeral. Toda esa secuencia, una vez Slater está arriba y Danny está en la grúa. Esa escena es excelente. Desde la comedia, la sátira y la acción. ¡Es la madre! Otra escena que no recordaba, y freaking amé, es el trailer imaginativo de Hamlet. Yo quiero ver esa película. Esa película se ve en la madre. A Hamlet con Arnold Schwarzenegger. ¡Take my money! Si algo negativo puedo decir es que las partes en el mundo real, en Nueva York, de los 90, se sentían caricaturescas. Dicho eso, yo lo que tenía eran dos años para ese tiempo, y viviendo en Puerto Rico, yo no sé cómo era en Nueva York. A principios de los 90, lo he visto reinterpretado en películas como Joker, que es ciudad gótica, pero es básicamente Nueva York. Por lo menos, no llega al nivel de ridículo de Jason Takes Manhattan. Pero entiendo en punto de esta versión hiperviolenta de Nueva York, y es que cuando Benedict llega al mundo real, se da cuenta que los malos pueden ganar. Quizás el CGI no sea mejor, quizás el Climax es una copia del The Blade Runner, pero a pesar de sus fallas, amo esta película. Y es por eso, que entre lo bueno, lo malo, y lo ok, yo le voy a dar a Last Action Hero, una vez plus. Esta es una de las películas que debe estar en rotación para yo volverla a ver cada dos o tres años así de buena vez. Pero esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima.